¿Cómo ha expresado Fernando Rielo la poesía y particularmente la poesía mística? Si queremos saber con precisión lo que es poesía mística, debemos tener en cuenta primeramente lo que es en realidad la poesía. Esta, en opinión de Fernando Rielo, nace con el hombre. No ha habido suceso alguno que no haya merecido el mausoleo de un poema. Nos asegura Fernando Rielo que debe ser esta grandeza del lenguaje a que la poesía recrea lo que no puede hacer la ciencia. El doliente pensamiento de una criatura humana que no logra descifrar el misterio de sí misma. Son palabras textuales de Fernando Rielo. Y dice también a continuación, hablando de la poesía, que están en el interior del ser humano. Dice así Fernando Rielo, pero se hace poema cuando los múltiples recursos de una lengua se ponen en función de las escogidas imágenes estéticas que evocan la verdad, la bondad y la belleza del llanto del amor. Si me refiero a la poesía actual, estoy de acuerdo con Fernando Rielo en que muchos poetas han hecho seguidismo del llamado pensamiento débil que se ha introducido también en la poesía. Este premio mundial de poesía mística en sus 41 años de existencia ha tenido la misión de hacer frente a una poesía débil que ha estado huyendo del natural esfuerzo y de la exigencia interior de inspiración. La inspiración venía de sí García Lorca, está bien, pero realmente más te vale que te pille trabajando. Y en otro momento, con palabras textuales suyas, de García Lorca, dice así, Si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo. Pienso que hemos logrado que muchos poetas, más de 10.000 participantes en estos 41 años, se hayan puesto en camino hacia esa poesía fuerte, que es la poesía de los grandes. Una poesía que es profecía, confesión, exigencia y testimonio. Una poesía que es toda ella alabanza reflejada en la experiencia del júbilo por lo divino. Esta experiencia de júbilo es la que viene reflejada en el poema cuando ha pasado por el dolor del amor. Así dice Vicente Alessandre, premio Nobel de literatura. Dice así, Sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino. Son palabras textuales de Vicente Alessandre, en su libro Sombra del Paraíso. Hay poetas, afirmará el creador de este premio, Fernando Rielo, que saben potenciar su visión, su experiencia de lo divino. Y hay poetas que se dedican a reducir o anular esta connatural o genética visión, proyectando su negatividad en el esteticismo del lenguaje, en el gusto por lo fragmentario y lo egímero. En el sensorialismo afectivo o la intensidad informe de lo instintivo. Afirmo, frente a este clima de antipoesía, que quien es capaz del esfuerzo, de la generosidad, quien es capaz de la exigencia de ser sensible a la unidad, a la verdad y a la bondad y a la belleza, no puede ser ateo. Así afirma Fernando Rielo, también en unos proverbios de transfiguración, que dice así, El ateísmo es pensamiento que huye del esfuerzo. Gabriela Mistral, en su decálogo del artista, viene a sentenciar, No hay arte ateo. Aunque no ames al creador, lo afirmarás creando a su semejanza. En poetas españoles contemporáneos, Damaso Alonso plasma con certeza estas palabras. Toda poesía es religiosa. Buscará unas veces a Dios en la belleza. Llegará a lo mínimo, a las delicias más sutiles, hasta el juego acaso. Acaso, se volverá otras veces con íntimo desgarrón, hacia el centro humeante del misterio. Llegará quizá a la blasfemia. No importa. Si trata de reflejar el mundo, imita a la creadora actividad. Cuando lo canta con humilde asombro, bendice la mano del Padre. Si se resuelve, iracunda, reconoce la opresión de la persona, de la poderosa presencia. Si se vierte hacia las grandes incógnitas que futigan el corazón del hombre, a la gran puerta llama. Así va la poesía de todos los tiempos, en busca de Dios. Llama, en Damas Alonso, en obras completas. Fernando Rielo da por sentado que la poesía religiosa es inseparable del quehacer poético. Todos son llamados a nombrar explícita o implícitamente a Dios. Si todos son llamados a la poesía religiosa, todos estamos llamados al más alto grado de perfección de unión con Dios. Pero la causa por la que llegan tan pocos afirma en llama de amor viva. No es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que todos fuesen perfectos, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y su vida obra. Las palabras son de San Juan de la Cruz, llama de amor viva. Todo esfuerzo y exigencia posibles, asumido en mística libertad, son el crisol adecuado para dar forma celeste a esta encendida llama de amor. Según estas reflexiones, la poesía mística tiene que ir mucho más allá de la poesía en general y de la poesía religiosa en particular. ¿Qué es entonces la poesía mística? Si la mística es experiencia que encierra la humanización de lo divino para divinización del humano, la expresividad poética de esta humanización-divinización nos tiene que ofrecer, extraordinariamente recorriendo todos los recursos estéticos de la lengua, la poesía mística, que se convierte en verdadero auténtico género literario. Así se expresa a este respeto Fernando Rielo. Afirmo que la poesía mística, poseyendo su propia autonomía, es verdadero género literario porque eleva a arte la expresividad de la experiencia de la unión personal con Dios, cincelada por el dolor del amor. La poesía mística, no siendo búsqueda de un tiempo o lugar trascendidos, ni hallazgo de nuevas recreaciones estéticas, no haciéndose susceptible de manipulación ni de juego lingüístico, no derivando en técnicas ni en experimentaciones, no constituyendo vías de conocimiento ni estados de catarsis, es la más desinteresada de todas las artes. Hay poesía mística allí donde termina toda búsqueda, toda meditación, todo discurso, todo esfuerzo de la técnica y de la manipulación lingüística, toda proyección meramente humana. Si las palabras no se desprenden de su fisis, de su literalidad, de su proyectada fenomenología, si el poeta se satisface en sus versos, se mira y se contempla en sus propios poemas, no hay poesía mística. Es otra cosa. La poesía mística es personificación, es rostro, es presencia de un alma unido a lo divino. La poesía mística consiste, utilizando las mejores posibilidades estéticas de la palabra, en una personal comunicación teántrica, es decir, en la personal acción de Dios en la persona humana, con la persona humana. La poesía mística no es meditación, a partir de la anécdota, por mucho que ésta quede trascendida, ni tampoco es vía de conocimiento de lo divino. Hago en este sentido paráfrasis de una conocida sentencia del doctor del Carmelo. El místico conoce por Dios la poesía y no por la poesía a Dios. Todo saber comunicativo se reduce a un toque carismático, penetrativo, que Dios libremente produce en el ser humano, con la libre respuesta del ser humano. Este místico toque es inspiración y es éstasis. Alguien ha dicho que en el éstasis se encuentra la libertad de la historia y sus sucesos. Afirmo, más bien, que el éstasis es mística libertas amoris, de la divina libertas amoris. Son palabras de Fernando Rielo, el creador, el creador de este premio sigue afirmando que frente a toda egotización e indiferencia, frente a todo afán deshumanizador y desacralizante, el poeta místico posee definida misión regia, profética y sacerdotal, anunciar con libertad definida por la creativa hermosura del amor, la desposada filiación divina, don que todo mortal, si decididamente lo acepta, puede, para celeste inmortalidad, recibir de la santísima trinidad. Son palabras de Fernando Rielo. Pero hay que tener en cuenta que la experiencia mística no es reductiva a unos moldes determinados de poética expresión. Antes bien, la poesía mística es de una enorme creatividad de formas que prestan su destreza al estudio analítico. Esta policromía estética se irradia en el lenguaje hablado y en el lenguaje escrito. El modelo supremo de esta poesía mística, según Fernando Rielo, es el mismo Cristo. El más grande poeta, dice Fernando Rielo, que eleva por medio del amor la tragedia a la más alta lírica tallada en puro verbo. Verbo de oro encarnado y sangre redentora. Me uno con él al hombre, humanidad sangrante, al profetismo árabe, porque Cristo es profeta. a la raza judía, porque él es de su raza. A toda religión, porque él es el ungido. Al ateo y agnóstico, porque Cristo es su hermano. Ora esta en que el poeta debe hacerse pregón de una mística paz, que sólo engendre paz, que sólo engendre amor, amor y su hermosura, aunque haya oscura niebla en el corazón humano. Cristo, nuestro poeta, poeta de su humanidad, hizo un poema de versos rotos para salud de un ser humano errante que niño que niño infatigable formara por sí mismo de una hoja muerta un vívido poema. Son palabras de Fernando Rielo. El Evangelio nos presenta innumerables ejemplos de vida cotidiana que nos enseña la dimensión trascendente de toda actividad humana y por muy humilde que ésta sea y también nos hace partícipe de la trascendencia celeste de toda la naturaleza. Cristo eleva dignidad del reino de Dios un humanismo que comenzando en esta vida adquiere en el cielo la suprema grandeza de lo justo que brillan como el sol junto al Padre. El Evangelio dice Fernando Rielo contiene de este modo el código la lectura genética de la poesía mística la plenitud del amor divino encarnado en Cristo y se expresa por medio de las más diversas formas literarias hasta hoy insuperables por ejemplo la parábola síntesis de la comparación y metáfora la doxología suprema expresión de alabanza y ensalzamiento el paradigma ejemplo de narración que implícita implícita la honda sabiduría del proverbio y la sentencia la parán la parénesis discurso exhortativo de enseñanza pleno el himno el himno la súplica la acción de gracia la aclamación de enseñanza pleno el himno la súplica la aclamación la metáfora la alegoría una hermosura literaria puedo afirmar dice Fernando Rielo que en la palabra Cristo se encuentra la semilla de todas las formas literarias posibles mi sentencia para la teología actual y en general para la cultura católica y ecuménica en cierto sentido grave falta poesía al teólogo al hermeneuta al moralista al creyente en su mensaje del premio mundial de poesía mística del 11 de diciembre del 95 Fernando Rielo hacía también la siguiente exhortación válida para nuestros días aunque sean tiempos de pandemia de sufrimiento de luchas y de fatiga dice así Fernando Rielo permítanme que haga urgente invitación a todos a todos los que se sientan convocados por el inconfundible poder de la poesía para que amasando experiencia mística y cultura sean los auténticos arquitectos que escandiendo su inspirada palabra diseñen los nuevos edificios los nuevos parques las nuevas plazas las nuevas avenidas que den la más señera configuración la más acabada suntuosidad y a la emblemática capital del arte esto es la poesía mística fin de las palabras de Fernando Rielo y en el mensaje suyo del 90 terminaba su discurso con estas exhortativas palabras convoco a los jóvenes qué importante es esta llamada a la juventud convoca a los jóvenes para alzaros de nuevo como en tiempos antiguos a descubrir la vida mística hasta alcanzar con incesante paso la cima de unión que San Juan de la Cruz define por total transformación de amor en el amado donde vuestra alma quede cuando se puede en esta vida hecha divina caminar queridos jóvenes caminar recogidos por los tres siglos o por los tres regios claustro o potencia que digo del alma y su virtud una mente formada en fe una voluntad formada en esperanza y una libertad formada en el amor con estas palabras del poeta filósofo místico y fundador Fernando Rielo concluyo este mensaje en el que he intentado al menos me he querido esforzar en esto reflejando fielmente lo más fielmente posible el espíritu que él quiso transmitir a los que sintiéndose poetas produzcan con su confesión arte y testimonio lo que significa la poesía mística la verdadera paz la mística alegría y la auténtica libertad que sólo la unión de amor divino puede producir aunque haya dolor y oscura niebla en el corazón muchas gracias muchas gracias